Hola, buenas tardes y bienvenidos a este seminario presentado por Ablerio Fernández, Historia de los proyectos de alfabetización. Recuerden que al final tendremos una sesión de preguntas, si quieren preguntar algo, escriban en el chat y al final les daremos 10 o 15 minutos para responderlas. Mi compañera ANXE les presentará una pequeña semblanza de Ablerio. Ablerio Fernández Fuentes, nacido en Puebla en 1951, economista por la UNAM, profesor en mismo. Director académico del Centro Activo Freire, 11 años. En esta escuela secundaria y preparatoria desarrolló el método de prácticas de campo interdisciplinaria, que culminaban con la elaboración de un documental fílmico en Super 8. Coiniciador de las campañas de lo que luego se denominó Alfabetizando por Convicción en 1982, tarea que continuó indirecta y directamente hasta la fecha. Profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Puebla desde 1986. En ella, fundador y director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Logró incorporar el programa de alfabetización en esta casa de estudios en 2001 y funciona actualmente. Fundador y director de la Jornada de Oriente, primaria filial estatal de la jornada. Actualmente se encuentra en prensa su libro Saavedra, un anarquismo. Octubre 2020. Pues bueno, Aurelio, te cedemos la palabra. El seminario, no más como recordatorio, se llama Historia de los proyectos de alfabetización. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta importantísima celebración por los 35 años de la campaña de alfabetización en el Colegio Madrid, de la cual me siento partícipe entrañable, además. Voy a decirles, voy a hacer dos cosas. Les voy a hacer un resumen breve, porque el tiempo lo es, de cómo empezó la alfabetización y después les voy a pasar unas fotos que me puse a buscar. Les van a gustar mucho. No se las vayan a robar porque luego los van a querer vender. Ya estoy seguro de eso. Bueno, primero, los antecedentes. Los que estamos en el Freire, en el Centro Activo Freire, que es una escuela secundaria y preparatoria fundada en 1973, básicamente por Jorge Martínez Almaraz, alias El Chale, y Carolia Paniagua, su compañera, a la cual me integré yo en el 75. Había una conjunción de profesores que teníamos la misma matriz de la gente del Colegio Madrid. Por ejemplo, El Chale había estudiado en Envives, y yo soy hijo del exilio español, particularmente del pensamiento anarquista, cuya preocupación pedagógica ha sido siempre muy importante. Hace rato Perujo hablaba muy bien de las escuelas de Francisco Ferrer Guardia y toda esa corriente de las escuelas proletarias, librepensadoras, científicas, etc. Entonces, no es extraño que eso ocurriera, pero hay que agregar que para nosotros la alfabetización tenía un significado muy grande por varias razones. Primero, nosotros veníamos del movimiento del 68, que había derivado en los años 70 en la importancia de la transformación educativa. Nosotros en la Universidad Nacional hicimos muchas reformas con gobiernos, cambios de planos de estudio y muchas cosas de este tipo. Entonces, la educación era una preocupación nuestra, pero había una gran inspiración, por ejemplo, en la Revolución Cubana, donde había ocurrido la alfabetización de todo mundo en el año 1961. Yo les recomiendo que vean un documental muy reciente donde Silvio Rodríguez cuenta su historia personal en su participación, así como ustedes, bien chavos, de 14, 15, 16 años, en la alfabetización de aquellos años. Entonces, para nosotros eso era una inspiración adicional muy importante. En el Freire desarrollamos una cosa que llamábamos prácticas de campo, que consistía en ir con los chavos cada año, de todos los años, a una salida donde se hacían investigación interdisciplinaria. Entonces, teníamos un equipo físico, digamos, tiendas de campaña, teníamos cocinas, trastos. Entonces, y aquí viene una coincidencia muy interesante. En el año 81, 82, se funda el INEA, no me acuerdo bien de la fecha, que la dirigía entonces a un señor de apellido Alonso. Y esa fundación del INEA estuvo muy inspirada en el método de la palabra generadora de Paulo Freire. Entonces, ellos lanzan una iniciativa, que era que todas las escuelas particulares alfabetizáramos. Sin embargo, yo no sé cuántas escuelas, no sé siquiera si el Colegio Madrid, que entonces lo dirigía Cristina Barros, o no sé quién la dirigía en 82, habrá aceptado el reto y se habrá lanzado. Pero nosotros lo adoptamos encantados. Y rápidamente acondicionamos las cosas para poder hacer el trabajo durante las vacaciones con alumnos voluntarios, para lo cual hacíamos rifas y juntábamos dinero. Y empezó a desarrollarse de esta manera rápidamente. Sin embargo, el INEA se echó para atrás y dijo, no, no, no se hace finalmente, porque no debe haber funcionado algo. No más que nosotros ya estábamos encarrerados. Teníamos una gran ilusión. Había incluso maestras, como la maestra Julieta Piastro, que había alfabetizado con las organizaciones eclesiales de base, etcétera, etcétera. Y otros, Ramón Lépez, en fin, otros profesores muy entusiastas, que dijeron, no, pues vamos a lanzarnos. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues vamos a ir a, y aquí voy a empezar a pasarles las láminas que traigo, presentadas en Power Punch, no en PDF, según me instruyó mi señora. Entonces, esto que encontré esta mañana, no lo había visto hacía mucho tiempo, es un cartel de una película que se iba a hacer, porque todo esto hacíamos nosotros muchas películas en él. En cada año terminaba haciéndose una peliculita. Esto es muy importante, porque del Freire, igual que del Colegio Madrid, salieron un montón de personas dedicadas al cine, y nosotros no, no es que hiciéramos una carrera de cine, o materias relacionadas, sino simplemente hacíamos peliculitas que eran reportajes de las prácticas de campo. En Superoche, ustedes eso ya ni saben qué es, seguramente, pero era celuloide que teníamos que pegar con una gomita, y había unas moviolas para editar. Bueno, del cine, del Freire, así como Cuarón y otros salieron del Madrid, de aquí salieron, no sé, Guillermo Granillo, Dana Rothberg, Emanuel Lubezki, por ejemplo, no sé, Claudio Rocha, un montonal de compañeros, Erwin Neumayer, por ejemplo, es muy importante, Eugenio Cobo, un montonal de gente dedicada a este asunto, y yo creo que tiene que ver con ese ejercicio que hicimos, práctico de llevar las cosas ahí. Entonces, bueno, esto era lo que íbamos a hacer de aquella campaña, no se pudo hacer, por muchas razones, pero es el testimonio más antiguo, no gráfico, porque no encontré fotos, por ahí las tengo, pero no las tengo ordenadas. Entonces, estamos hablando de la primera campaña de alfabetización, de junio 20, agosto 8 de 1982, para que nos demos una idea. En estos pueblos también se había hecho, para filmarse en la peliculita esto, de San Andrés Ciróndaro y Santa Fe, Santa Fe, San Jerónimo, Purenchecuaro y San Andrés Ciróndaro, en el lago de Pascua. ¿Por qué fuimos ahí, a Michoacán? Porque habíamos hecho una práctica de campo con los alumnos, la mayoría que se apuntaron en la alfabetización, Lourdes Gasol, Juan Cristian Ortega, en fin, María Elena Garza, en fin, ahora no quiero omitir más compañeros. Y dijimos, vamos ahí mismo, pero además porque había ciertas condiciones, porque el padre de familia, un padre de familia del Freire, era el gobernador de Michoacán, se llama Cuauhtémoc Cárdenas, supusimos que nos iba a dar condiciones, aunque ese año no le pedimos nada. Pero ahí hicimos la campaña, ahí tienen una foto que aunque no es del 82, es muy linda, todos los que han alfabetizado se identifican enseguida con ella. Después en el año 1984, yo creo que ahí fijamos las condiciones de la técnica de la alfabetización que se aplica hasta nuestros días. Que básicamente es, los jóvenes son voluntarios, no solo no cobran, sino pagan por ir, ocupan sus vacaciones para ello, saben que aprenden más de lo que enseñan, que aportan a la comunidad, que tracen trabajo comunitario, que hacen un montón de cosas, esencialmente, con los nombres que quieran, pero esencialmente son las mismas condiciones de trabajo. Entonces nos visitó el propio gobernador en San Jerónimo con el director del INEA, que se llamaba Fernando Rosenzweig, un economista y historiador muy brillante que lo habían puesto a dirigir el INEA en ese momento. Bueno, nos había ocurrido un episodio fundamental que fue, que, ah no, fue despuesito. Entonces, el director del INEA un día, con una madre de familia, que le dijo, quiero reunirme con ellos después de haber hecho la visita, y les dice, oigan, está muy bien ustedes lo que hacen, pero ¿cómo lo masificamos? Un poco lo que le preguntaban hace rato a Perujo, ¿cómo hacemos que esto se incorpore en más escuelas? Entonces yo personalmente dije, pues invitemos más escuelas. ¿Y a qué escuelas van a invitar? Dije, bueno, pues yo invito a las de mis hermanas, que se llama Centro Freinet Prometeo, está en Puebla, tiene chavos de tercero y secundaria, pero yo que invitaría al Colegio Madrid. Ah, sí, correcto. Sacó una tarjetero, porque entonces no había, teléfonos, ni mucho menos celulares, lo apuntó. Y al otro día, habló a la dirección del Madrid, y no, y este, la directora, mi querida Cristina, le dijo, no, en este momento no, y tal, pero, yo sabía que Cristina lo que no quería, estar con, con este Cuatero, entonces yo no la conocía a Cristina, entonces, le hablamos, por teléfono, y le pedimos una cita, fuimos Margarita de Leonardo, la directora técnica, y yo, que era el director académico, fuimos a verla, pero antes habíamos hecho una trampa, que nunca le he contado a, a Cristina, y que espero que no se enoje conmigo, ahora que lo, que lo cuento. Nosotros hicimos reunión con los alfabetizadores del, del, del Freire, les, nosotros sabíamos que muchos muchachos del, del, del Madrid querían ir a alfabetizar, pero, pues no había campañas en el Madrid, y nosotros, pues no habíamos tenido condiciones de invitarlos, pero en ese momento, dijimos, ¿quiénes creen ustedes que, que, sus amigos del Madrid, ¿quiénes creen que quieran ir? Y entonces hicieron una listita, de maestros y una de alumnos, entonces, este, con eso llegamos, y era muy, faltaba muy poco para la campaña, era en junio, estábamos en, en marzo, una cosa así, o, o abril, ya no me acuerdo. Entonces, Cristina, con toda responsabilidad, dice, oigan, le dijimos, oigan, le pasamos un videíto que teníamos, sí, dice, ya lo vi, andábamos con un videíto, de la campaña del 84, muy chafita, pero, pero que convencía. Entonces, le decimos, eh, es importante, porque están las condiciones, y dijo, pero si ni siquiera sé qué alumnos pueden ir. Entonces, yo saqué de mi bolsa una tarjetita, y le dije, yo tengo estos nombres, nos hablábamos de usted todavía, maestra, yo, nos hablábamos de usted, y entonces, empecé a decirle los nombres, y dijo, ah, todos son grandes muchachos, son muy buenos muchachos, que bien, pero no tengo maestros, ah, pues yo tengo esta maestra de francés, y esta no sé qué, dijo, bueno, está bien. Entonces, los convocó, los capacitamos, y nos fuimos a una aventura loquísima, a, a Wiramba, éramos, no sé, ochenta y tantos, porque también estaban los del, los del, los del Prometeo de Puebla, ¿ven? Entonces, la lista, que yo recuerdo, no la tengo completa, pero voy a decir algunos nombres, por ejemplo, Gabriela Guadalajara, Eugenia Iturriaga, entrañables chicas, el gran compañero Claps, un, un refugiado chileno, el curro, así le decíamos el curro, porque así se decía a sí mismo, Hugo López-Gatell, Rafa, Rafa le gustaba ponerse un sombrero michoacano, quitarse los zapatos, e irse caminando a dar clases con lodo, yo no sé por qué le gustaba, pero eso hacía, siempre se llevaba tarde las clases, pero iba, y yo me acuerdo de dos muchachos hermanos ellos, y otros más que, que no he podido recuperar sus nombres, les pido perdón, por ahí deben estar, porque ellos se apuntaron, entonces fuimos, y ocurrió un episodio muy, muy fuerte, fuimos a Wiramba, Michoacán, un pueblo que conocíamos nosotros muy bien, al cual nos había llevado Alfonso Arau, a trabajar en prácticas de campo, de hecho la primera práctica de campo del Freire, se hizo en Wiramba, fuimos ahí, teníamos muchos conocidos, mucha gente que nos quería, porque ahí había filmado Arau, la película Calzón sin inspector, bueno, entonces fuimos, y ocurre que nos da, empieza a enfermarse de ronchitas, y fiebres, y todo, todos los compañeros, y gente del pueblo, nada, una epidemia, que decían que de escarlatina, que de rubiola, que no sé qué, pero la mitad de los alfabetizadores, se regresaron a su casa durante 15 días, y quedó sobre los hombros de los que se quedaron, el dar las clases a los grupos, de los que se habían ido, entre otros, Hugo López-Gatello, y a Odgers, maravillosos, los que, la abuela Lourdes Gasol, y todos los que nos enfermaron, tuvieron que cargar, con el doble de trabajo, el otro día, yo le decía a Hugo López-Gatello, le dije, esa fue tu primera epidemia, y él reconoció que así fue, a la primera epidemia, que se enfrentó, entonces, pero para eso, nos dieron la escuela, para que durmiéramos, y ahí pintamos, esta, este cartel, esta, los muchachos pintaron, esto que se veía desde la carretera, aquí, alfabetizando, CAF, Prometeo, Colegio Madrid, ese es el origen, del vínculo entrañable, que surgió, entre las personas, porque el Freire desapareció, y todos, para el trabajo que seguimos haciendo, aquí por ejemplo, tienen una foto muy linda, tomada por Jorge Lépez, de Gaby Guadalajara, que era, serena, tranquila, pero una gran, alfabetizadora, por ejemplo, del Colegio Madrid, aquí, bueno, les paso unas imágenes, de nuestras alumnas, escribiendo de pie, porque tenían que hacerlo, en ese momento, ahí de Guiramba, estas imágenes, son para ustedes conocidas, aquí está un compañero del Madrid, que no me acuerdo su nombre, aquí está el Curro, y aquí estamos en la clausura, en una de las comunidades, ese año de 1985, bajo la lluvia, aquí doña, esta se llamaba doña Salud, ella está haciendo su tarea, aquí hicimos un trabajo de, de reforestación, como trabajo comunitario, en, en estas barrancas, ya muy deforestadas, aquí, una señora, la cual le habíamos, conseguimos, darles lentes, gafas, graduadas, fueron los papás de la fonte, a tomarles la medida, porque son, oftalmólogos, optometristas, y, y lo hicieron, y regalamos los lentes, que por supuesto, el gobierno, de Michoacán, puso, ¿no? aquí tenemos una sesión, aquí está este muchacho morenito, a ver si se acuerdan, cómo se llama, que está en este grupo de trabajo, que hacíamos, compartidos, preparando las clases, o tomando, algún curso, con el sol, esta es una broma, que hicieron los muchachos, que ponían, ya saben, que se ponen cosas, en las paredes, la tabla periódica, de los elementos, ahí están sus fotos, aquí está el gran, Francesc Artis, ya muerto, bueno, acá tienen una clausura, esta es linda foto, ¿eh? es la clausura, en una de las comunidades, no recuerdo en cuál, las tablas, el sobrado, y aquí tienen ustedes a Gatell, este es Hugo, López Gatell, con su playera del 85, y este es, Alfredo Figueroa, que ahora son, él es de la 4T, y él es de la, anti 4T, lo pueden oír, con Carmen Aristegui, los miércoles, o sea, que la alfabetización, da para todo, acá tienen la visita, que hizo a Guiramba, el gobernador, o Temo Cárdenas, aquí está, aquí está el chale, aquí está este muchacho, que no recuerdo su nombre, aquí está Fernando Rosenzweig, aquí estoy yo, en fin, aquí es Francesc Artis, dando una explicación, una de las clases, o algo así, aquí tenemos, al gran curro, que era un gran alfabetizador, estas son imágenes extraídas del video, del 1985, que ustedes deben tener, que hicimos, ya muy profesional, con el equipo de radio y televisión de Michoacán, ahí está, ahí está, el curro del Madrid, aquí está una imagen del, inolvidable Jorge Pedrajo, que se ponía a arar con, con don Jesús Segura, como parte del trabajo comunitario, aquí tienen ustedes a Jorge Pedrajo, que murió hace siete años, una de las piezas cruciales, para la continuidad de la alfabetización, el funda, fundamos juntos aquí en Puebla, en la universidad, el Centro Universitario de Participación Social, y ahí está, una parte de, de la imagen, del 1985, acá está una asamblea, a la noche, aquí están estos chicos del Madrid, que no me acuerdo, como les digo, ella es Olga Ogers, y él es Claps, el chileno, y ella es Carolia, son imágenes, aquí tenemos a, al chale, este es el chale, está más o menos igual, con compañeros aquí del Freire, aquí está Eugenio Iturriaga, por ejemplo, aquí está, aquí está López Gatell, el doctor Gatell, le decíamos, siempre, es una, una imagen de la película, ah, otra vez esta se repite, aquí está el curro, con los divertidos del Freire, el día de la clausura, todos los demás, aquí tenemos, aquí está Gaby Guadalajara, aquí está este chico, que tocaba muy bien la guitarra, estamos, están ensayando, la canción, siempre hacíamos una canción, para las clausuras, aquí otra vez lo mismo, pero ya mejor la foto, ah, esta la saqué, porque en el año 86, que ya nos, nos dividimos, el Madrid y el Freire, y el Prometeo Revueltos, esta, este fue, ella era maestro, este flaco, ahora lo odian muchos, y otros lo quieren, pero es Gabriel Orozco, al que conocíamos como el pájaro, ahora está haciendo sus cosas, ahí en Chapultepec, pero era asistente de profe, no más, esta es una linda foto, que es Hugo López Gatell, ya le había salido el bigotito, así como de cantinflas, se la enseñé, y me dice, claro, esta es Yolanda, es el año 87, la segunda, la primera campaña autónoma, Yolanda es la sobrina de Estefanía, porque la desgraciado, tiene una memoria, verdaderamente, de archivista, y esta es Pati Orantes, no voy a decir que era la novia, de Hugo en ese entonces, pero sí, y esta es la misma chava, aquí estamos, porque no todo era trabajo, el primer mes, cuando hicimos en el año 85, 86, perdón, la primera campaña ya separados, la hicimos en Puebla, porque yo ya estaba viniendo para acá, y entonces hicimos, la fiesta de cumpleaños, de Jorge Pedrajo, él es Jorge Pedrajo, este es su papá, Padrajo y Pedrijo, Tania Carreño, El Gogo, este es Gasol, Eduardo, y este es Hugo López-Gatell, con su sombrerito de la fiesta, y aquí está Hugo López, jugando con un niño que estaba ahí, que también, que era mi hijo, de paso, bueno, estas eran las fotos que, les quería enseñar, entonces, yo repaso, los momentos relevantes, de la alfabetización, uno, el haber empezado en el 82, eso fue muy importante, fue un atrevimiento, contraviento y marea, y salimos adelante, el 84, la primera, alfabetización, donde consolidamos, muchos sistemas de registro, métodos de trabajo, agregamos el llamado, trabajo comunitario, y otras cosas, que hicimos ahí, y nombres, es que luego se quedaron mucho tiempo, yo no sé si en el Madrid continuaron, pero en otros lados sí, por ejemplo, a los chavos, que llevamos aquella ocasión, para ayudarnos, que de fuerza querían ir, pero no estaban en edad, eran de segundo, de secundaria, los mandamos a dormir, ahí en San Jerónimo, en un cobertizo, de las casas michoacanas, estas trojes, la parte alta, y entonces, los cuidaban, Manuel Romero, alias el Manucho, y Juan Cristiano Ortega, alias el Bosley, que en el Freire, casi todos teníamos, apodos, empezando por el chale, que así le dicen el chale, todavía, entonces, entonces decían, tráiganse a los chavos, porque eran los esclavos, ¿no? O sea, los mandaban a, a este, a traer la comida, a barrer, entonces, pero como dormían ahí, les pusieron, que dormían en el tapanco, les pusieron los tapancos, yo no sé si sigue ese nombre usándose, todavía, padre mía, estamos hablando de treta, sobre todo, pero sí, bueno, por eso, y eran, Jorge Pedrajo, que fue crucial en la alfabetización, Luis Llamar, a dos veces premio, nacional, de poesía, Inti Cordera, un gran cinematográfico, Tania Carreña, una historiadora extraordinaria, también, Nayar López Castellanos, un zapatista, Paul Tranza, o sea, esto da para todos lados, entonces, los tapancos, les pusimos, y luego la clasificación, de los A0, A1, R1, R2, que pusimos, o sea, fórmulas simplificadas, para hacer las cosas, quedaron, o se transformaron, pero lo importante, es que ahí demostramos, porque creímos que no, que no iba a ser posible, en 83, había fracasado, por distintas razones, y en 84, no vamos, porque a veces, claro, ocurrió otro episodio después, en febrero, un padre de familia, ven que había exilio, ya no se acordaron los chavales, pero, había el exilio, latinoamericano, que era muy importante, entonces, nosotros teníamos, igual que el Madrid, estudiantes de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Haití, de Bolivia, etcétera, entonces, uno de los padres de familia, se llamaba, pues se murió, Teotonio dos Santos, y nos dice, va a venir Freire, Paulo Freire, es mi amigo, y le dije que vaya a la escuela, a visitarlos, puede ir, adivinan que dijimos, pues, claro que puede, estamos emocionalísimos, por ahí tenemos fotos, pero después nos fuimos a comer con Freire, con Teotonio, Chale y yo, y con el director de LINEA, Alonso, entonces Freire, nos dice, díganme ustedes, cómo lo hacen, entonces nosotros le empezamos a contar, cómo lo hacíamos, y Paulo Freire se voltea, con sus barbas, loengas, y le dice a Alonso de LINEA, así se hace, desde entonces nos ha odiado LINEA, no porque, creo que de ahí es el origen, pero bueno, entonces es muy importante esa visita, porque imagínense cómo nos, nos puso como pavos reales, ¿no? En fin, entonces en 85, en 85 nos juntamos con el Madrid, y en 86 hacemos la dispersión, de las alfabetizaciones, en Madrid, en Huira, en Michoacán y en Puebla, en Puebla, hacemos dos, una completamente autónoma, en un pueblo llamado Ozolco, con un grupo que ellos mismos se llamaban los animales, donde estaban cuates muy interesantes, quizá el que más conocen es a Fabricio Mejía, que ahora escribe la jornada, y es un comentarista importante, pero estaban, bueno, en fin, no voy a detallar, algunos del Madrid, y el de Nealtica, en San Buenaventura, donde estaban López Gatell, Jorge Pedrajo, en fin, yo coordinaba la de Nealtica, y lo que hice fue enseñarles a los chavos, a dirigir ellos mismos, sin que yo estuviera, a sabiendas que yo me iba del Freire, y así lo hicieron, y al año siguiente, 87, volvieron ellos a Nealtica, a alfabetizar, solos, nada más nos pedían, que préstame la combi, que esas cosas, que ves que son encajosos los alfabetizadores, por definición, entonces, ahí Hugo, cuenta el mismo, iba a hacer este, de un grupo de rock, que ya no sé cuál era, y dijo, no, yo me quedo, hizo su tercer año, como alfabetizador extraordinario, ya le decíamos siempre, el doctor Gatell, no sé por qué le decíamos, el doctor Gatell, entonces, luego me enteré, que su papá era doctor, y los amigos le decían, doctor Gatell, tráete las Coca-Colas, y ahora, ya vieron que las prohíben, pero bueno, se jode, el 87 es eso, yo creo que es importantísimo, entre el 87 y el 97, el Freire deja de impulsar tanto las alfabetizaciones, aunque Pedrajo estaba ahí, Chucho Echevarría, el gran músico, Ramón, Ramón Lépez, también Germán Álvarez, Rubén Álvarez, impulsándolas, pero el Freire va entrando en un periodo de, yo diría, de transformación, por el abandono, Chález se hace, yo me vengo a Puebla, Chález se hace, diputado con Cuauhtémoc primero, luego, otras cosas, funcionan, entonces va, el Freire, el Freire de hecho desaparece en el 97, el mismo año que se muere Pablo Freire, por cierto, bueno, pero entonces, en este lapso, entre el 87, digamos, y el 99, yo registro, que se incorporan un montón de escuelas, un montón de iniciativas, el CEMAC, el CIES, el Logos, Escuela de Morelia, ADECO se crea en esos años, o por lo menos la, la matriz de ADECO, que ha jugado también un papel muy importante, en la continuación, no solo en la continuación, sino en el enriquecimiento de la metodología, después tenemos el año 2001, donde Pedrajo y yo, creamos el centro, en la Universidad Autónoma de Puebla, es la primera universidad, que tiene una institución, dedicada, a la alfabetización, con chavos de las prepas, nuestros chavos, no tienen la capacidad económica, del Madrid, o del Freire, entonces la universidad, les paga la estancia, pero ellos hacen rifas, y todo, y es súper interesante, ahí hicimos un, aparte de lo que se hace, con ustedes, como es un centro permanente, nos llamó el presidente municipal, de Puebla, y nos dijo, ah bueno, ustedes son muy buenos, ahora van a alfabetizar, a todo el municipio de Puebla, que tiene un millón, y medio de habitantes, dijimos, no, nosotros, nuestro sistema es slow food, es comidas lentas, bien preparadas, lo que ustedes quieren es fast food, vamos a traernos a los cubanos, y nos trajimos a los cubanos, del método yo si puedo, entonces, en cinco años, con otro sistema, otro método, otra gente también, pero coordinamos un, una alfabetización, como de 17 mil 500 personas, no tan, profunda, como, como las nuestras, de slow food, la verdad, pero, fue un trabajo extraordinario, y la gente de Cuba, que vino sin cobrar, solidaria, entregada, capacitadísimas, estuvieron estupendos, yo veo que se me está acabando el tiempo, bueno, después, hacemos en 2002, ya muy contentos, porque, nos hemos reencontrado, hacemos los 20 años, de la celebración, de los 20 años, de la alfabetización, en Wiramba, ahí le seguimos, y en 2012, hacemos los 30 años, de la alfabetización, en Coetzalán, Puebla, donde estuvieron, pues estos todos, como muchos de los que he mencionado, ya no les quito más tiempo, aunque, pues digo, si se trata de contar, estas historias, hay 30, para ustedes son 35, para mí son 38 años, de hacer esto, gracias por su invitación, estoy a sus órdenes, muchas gracias, Aurelio, qué bonita plática, tenemos algunas preguntas, por acá, preguntan, primero, ¿por qué se retira, la iniciativa, de enseñar el método de Freire, en las escuelas? No lo sé, nunca supimos, yo creo que no les funcionó, lanzaron la iniciativa, y nos sumamos, tres o cuatro escuelas, y dijeron, no, no va por ahí, lo canceló, la CEP, y la INEA, no nosotros, no lo sé, pero eso no nos importó, porque lo hicimos, tenemos otra por acá, que dice, ¿por qué se deshizo el CAF? Por lo que dije, porque, a diferencia del Madrid, que es una institución, que cambia de directores, que cambia de administradores, que cambia, que tiene un principio básico, desde el exilio español, en el que ya dije yo, que formó parte, el Freire, era una institución, a nuestra imagen y semejanza, o sea, Chale, es un personaje extraordinario, fuera de serie, es el humorista natural, más grande que yo he conocido, bueno, que yo y que otros, además un tipo, con una agudeza extraordinaria, Margarita de Leonardo, era una académica de primera, y yo pues estaba en las aventuras, que siempre he estado, haciendo estas cosas, entonces dejamos de seguir, entonces quedaron otros cuates, que claro, aunque tú los dejaras, pues no era lo mismo, y entonces empezaron a haber muchos problemas, un manejo inadecuado, etcétera, etcétera, y lo cerraron, ya no entro en detalles, porque me pongo a llorar, pero es una escuela que, de la cual salieron cosas muy importantes, y gente muy, pasó por ahí, muy importante, no es que nosotros, las produjéramos, porque no somos la fábrica de gansitos, y ya tiene tres sellos gansitos, por exceso de gracias y todo, sino, porque reuníamos familias, un poco lo del Madrid también, reuníamos familias extraordinarias, y les dábamos una canalización a las cosas, entonces desapareció, y ya, es triste, pero así es, no podía ser de otra manera, dependía mucho de nuestras personalidades, se diluyó a eso, se fue con nosotros, era una obra, no institucional, sino muy personal, bueno, bueno, me parece que, que no hay más preguntas, hay más bien comentarios, de que, muchas gracias por la plática, en verdad estuvo, no sé, yo, te había oído antes, en algún, poscoloquio, y siempre me llena mucho escucharte, este, habíamos pensado nosotros, una pregunta para ti, que es, nos llama la atención, el nombre de, alfabetizando por convicción, ¿por qué por convicción? ¿cuál es la importancia de ese concepto? En el 30 aniversario, la hicimos así, cuando convocamos a la, a la celebración en Wiramba, no en Wiramba, en Coetzalán, porque, es que hay una alfabetización del INEA, que es una alfabetización, no digo que los chavos del INEA, se emocionen y no le entren, pero siempre tiene esta cosa, de la remuneración, a veces es por obligación, hay una, hay una parte que a nosotros, nunca nos ha convencido, o sea, las cosas se hacen por, por pasión, ¿no? Porque estás claro, de lo que quieres hacer, porque le entras, tienes que buscar dinero, para hacerlo, pero si, si por delante va el dinero, te voy a dar dos mil pesos, no sé qué, entonces, eso ya distorsiona las cosas, la verdad, entonces nosotros, ¿por qué hacemos la alfabetización, todos estos? Que la hacemos, la hacemos por convicción, eso se llama por convicción, ¿no? Entonces, y otro principio básico, es el que, y que se fraguó aquí todavía, en vida de Jorge, aquí en Puebla, con el CUPS, es, aprendes, pero enseñas, o enseñas, pero aprendes, porque ustedes que lo han hecho, saben, que llegas, y bueno, las niñas aprenden a echar tortillas, o los chavos saben que, cómo es cortar una mazorca, o sembrar, o aterrar, o fertilizar, o, por ejemplo, en el 86, para mí, crucial, para mí, porque además me vine a Puebla, regresé, los alfabetizadores, Hugo, entre otros, y los que estaban ahí, iban a sus clases, y regresaban en las asambleas de la noche, contaban, que al volcán se le hacían ceremonias, ¿cómo? Al Popocatépetl, sí, y a la volcana, le dicen la volcana, la distacíhuatl, le dicen la volcana, y se aparece, con sus greñas largas, y el popo a veces se aparece, como un viejito, y otras veces, como un charro, montado en un caballo blanco, así, y le dicen Gregorio, ¿qué? Gregorio, y a la volcana, Rosita, no, puede ser, sí, y le hacen ceremonia, yo me quedé muy picado, muy picado con eso, y después en el 89, cuando empezamos a demostrar, que podíamos hacer también en el periódico, le hicimos a Carlos Payán, un reportaje que se llamó, Los volcanes y los hombres, donde primera vez, por primera vez, se dio a conocer al público urbano, no ver los volcanes, que se le decía a Gregorio, Rosita, porque antes no se le decía siempre, porque a Longoyo, Gregorio, etcétera, entonces, y eso surgió de la alfabetización, del conocimiento que los chavos se extrajeron de la alfabetización, por eso es tan importante esto, porque tú te, tú aprendes esas cosas, por ejemplo, en Osolco, hay unas crónicas escritas por Fabricio Vigía, por ejemplo, que decía que el, 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 el tiempo, el tiempo, allá le llaman Kiyaklashke, no, Kiampero, una, un híbrido entre Kiyaklashke y Tiempero, el gallego Tiempero, eh, y, daba el parte meteorológico, se subía don Manuelito, y las campanas las tocaba de cierta manera, y había leído, cómo estaban las nubes por la Malinche, etcétera, etcétera, y daba el parte meteorológico a su pueblo, ¿no? O sea, y los otros también, y, ya, dejaban el granizo, entonces, yo con Julio Glockner, que es un gran antropólogo, hicimos un, un reportaje en La Jornada, que luego hicimos una revista, y luego, este, Julio hizo varios libros, es un hombre conocedor de la, y eso surgió de la alfabetización, ¿se dan cuenta? Es muy importante, porque la alfabetización, como la hacemos por convicción, la alfabetización por convicción, nos mete a las comunidades, nos mete a sus casas, a sus hogares, a su forma de pensar, y estamos abiertos a aprender de, de esa forma de pensar, y eso es muy importante, probablemente, vale tanto, o vale más, que lo que les enseñamos, espero que estén de acuerdo, con esta afirmación, por eso nuestro lema es, una sola palabra, aprende enseñando, aprende enseñando, aprende las camisetas, de nosotros, como siempre, y ese es, con esa tesis, ahora la UNESCO, le dio al CUPS, un premio, por la alfabetización, que llevamos a cabo, eso es lo de los premios, es lo de menos, lo importante es, cuando tu alumna, te abraza, y ya, muchas gracias chicos, a ti, muchas muchas gracias, pero creo que tenemos, una pregunta más, a ver, falta poco tiempo, pero podemos contestarla, cinco minutos, ajá, es mucho para mí, ok, ¿cuál es? ¿cómo se relacionan, los orígenes del CA, con el movimiento del 68? El chale, fue brigadista, el 68, y Carolia, brigadista, brigadista, ellos son, el chale tiene, cinco años más que yo, yo era de prepa, y estaba en Puebla, aquí hubo movimiento, pero me iba, los fines de semana, a volantear, el 68, nos transforma, muchísimo, y una de las cosas, en las que nos transforma, es en el pensamiento, sobre la educación, que no queríamos, esa educación, entonces, ellos fundan el Freire, pensando, en una educación diferente, y así lo proponen, y luego nos incorporamos otros, que estamos, en la misma, idea, entonces, esa, esa revolución, como dijera, el, inefable Marcelino Perello, en sus, en sus buenos momentos, fue una revolución, axiológica, el 68, fue una revolución, de los valores, entonces, uno de esos, era la educación, entonces, recuperamos nosotros, muchas enseñanzas, yo puse al final, que tengo en prensa, en Fondo de Cultura Económica, un libro de, de Abelardo Saavedra, eh, un anarquismo, para hablar de, de un tipo de anarquismo, yo no digo, que los chavos, que le avientan bombas, molotov, a los canaderos aquí, este, sean, no sean anarquistas, cada quien se llama, como se dé la gana, pero estos, que eran los grandes pedagogos, los, los, los maestros cortijeros, por ejemplo, ¿no? Iban en Andalucía a enseñar a los cortijos, y les iban a enseñar a leer y escribir a los gañanes, porque los gañanes eran los, los más explotados de todos los campesinos, andaluces, andaluces y españoles, y ellos eran, y entonces, era una, una educación, laica, una educación científica, una educación, que no le enseñaba religión, en una España, si todavía, en España, le pagan a los curas, con dinero del Estado, cagondeo, dirían los catalanes, imagínense ustedes, entonces, ¿no? donde la justicia, estaba revuelta con, la justicia civil, con la eclesiástica, era un espanto, entonces, para nosotros, recuperar eso, mi tía fue, este, maestra de una escuela racionalista, la Farigola, de Barcelona, con, con Puchelías, y, y luego los maestros republicanos, que, que vinieron a fundar el Madrid, el Vives, la, la academia, entonces, estamos recuperando, una forma de educación, mixta, ustedes dirán, ah, pues sí, pero no era mixta, eran las señoritas y los muchachos, una forma de educación científica, donde tú les enseñabas, a Darwin, ¿no? o, o, y eso estaba prohibido por la iglesia, una forma, una forma integral, y además, para los hijos de los trabajadores, eso también, es muy importante decirlo, entonces, nosotros, vamos recuperando, también recuperamos las misiones culturales, de Vasconcelos, este, es muy interesante la plática de Perujo, al que no conozco, conozco otros Perujos, pero él no, pero muy interesante, cómo, cómo se recupera esta educación, estas formas, y, y, pues nosotros lo, lo pusimos por esa razón, ese es el vínculo, después de los 70, por ejemplo, en los 70, en la UNAM, yo estudiando, chale, ya saliendo, pues hacemos, los co-gobiernos, hacemos las, los talleres de arquitectura, por ejemplo, muchas universidades, cambian sus formas de gobierno, cambian sus programas de estudios, y nosotros también, y los vamos cambiando, porque era una gran preocupación, entonces, el Freire, es un lugar, digamos, se parece, se parecía mucho al Madrid, pero teníamos una, una gran diferencia, que era el sentido del lugar, del humor, mientras nosotros éramos, muy desmadrosos, no, pero no crean que por gandules, y flojos, o sea, yo, yo les daba economía, a los chavos, del, del último año, de la prepa, les daba el primer tomo del capital, no vayan a pensar, y se aventaban lecturas en serio, no era, simplemente era por un humor, que imponía el humor del chale, que nos, nos divertíamos mucho, hay muchas anécdotas, y esto en la alfabetización, cuando nos juntamos con los del Madrid, fue muy divertido, porque los del Madrid, eran como más espirituales, más reflexivos, se aislaban para tocar la guitarra, escribir poemas, mientras nosotros, estábamos echando fútbol, o estaban los chavos, quedándose con la comunidad, o, otra, otra forma, no porque pensáramos diferente, sino porque los estilos, las tesituras, de estas cosas, eran diferentes, pero bueno, el Freire desapareció, con nosotros también, mientras el Madrid, mientras el Madrid, sigue vivo, sigue alfabetizando, y sigue transformando este país, lo cual, yo les agradezco muchísimo. Pues muchas gracias a ti, Aurelio, por la que nos invita, y pues bueno, a las personas que nos están viendo, los invitamos a que sigan conectados, la siguiente actividad, es una mesa de discusión, en torno a los movimientos sociales, perdón, los movimientos sociales, en torno a la educación, entonces bueno, muchas gracias a ustedes, felicidades una vez más, ya le mandaré un abrazo, a Cristina Barros directamente, que somos ahora, muy, muy, muy amigos, y nos queremos mucho, gracias, hasta la, los,